Ah, la, 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 la Ah, la, 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 la Yo lamento, sé que te hiere Así es la vida, hoy tengo a alguien que me quiere Yo lo lamento, fue tu demora Tu indecisión me separó de ti ahora El cielo estrellado, de noche y de día Vivo enamorado, algo que nunca yo sentí Tú sigues rodando, yo sé que algún día Podrás entenderlo, tu indecisión me hizo feliz Yo lo lamento, no te mereces Esa triste desolación que hoy te apliqué No fue mi intención, fue el destino Que con el tiempo separó a nuestros caminos Conmigo encantado, de noche y de día Con ella en mis brazos, alegre por primera vez Con ella va y trae, de tus sentimientos Murió la esperanza, de volver contigo otra vez Lo lamento, con ella tengo otro querer Es que ya tengo otro querer Mamita, que si me sabes comprender Lo lamento, con ella tengo otro querer Tu indecisión me hizo buscar otro querer Y ahora te digo, lo lamento mujer Nunca lo lamento, con ella tengo otro querer Yo lo lamento, lo lamento Pero te digo, ya tengo otro querer Y me comprende sabroso Arranca No da, no da, no me pongo que ya te encontró querer Es que ya tengo, 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 tengo Otro querer Con ella te encontró querer Y estoy enamorado, algo que nunca yo sentí Yo me siento feliz Con ella te encontró querer Sé que te llenes, así es la vida Hoy tengo a alguien que me sabe entender Así que chama, buscate a otro ¿No te encuentras? ¿Te encuentras? Porque ya tengo otro querer Ya no te quiero ver, no me llames Porque ya tengo otro querer Ya tengo otro querer, mujer Mira, respétame Porque ya tengo otro querer Yo ya tengo otro querer Porque ya tengo otro querer Ya tengo otro querer, búscate a otro, mujer Porque ya tengo otro querer Sigue el arco Sigue el arco